Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Reine los dos corazones de Jesús y de María, reine los dos corazones para siempre. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece y la tierra por sí sola va produciendo el fruto Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz pues ha llegado el tiempo de la cosecha Les dijo también ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y hechas ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender y no les hablaba sino en parábolas pero a sus discípulos les explicaba todo en privado Palabra del Señor Queridos hermanos y hermanas después de haber vivido estos momentos tan importantes después de haber celebrado muchas celebraciones importantes en nuestra vida cristiana dando continuidad en este año litúrgico después de haber celebrado tantos momentos importantes de la vida del misterio de Cristo del misterio de la iglesia ahora nosotros retomamos el tiempo ordinario este tiempo en que hasta el color litúrgico nos invita a caminar con esperanza a caminar con esperanza porque tenemos la seguridad de que si caminamos con Cristo si hacemos este camino con Cristo también resucitaremos con Él y de modo especial el Evangelio que meditaremos este año el Evangelio según San Marcos es muy importante según este evangelista Jesús hace una exposición sobre el Reino de Dios muy importante y que es importante también para nosotros meditar y profundizar este tema en nuestra vida pero es importante también entender cómo Jesús habla sobre el Reino de Dios habla del Reino de Dios especialmente con parábolas y por eso nosotros debemos también saber lo que es una parábola una parábola intentando explicar con palabras simples es un género literario una forma de hablar de escribir que por medio de un ejemplo de una comparación nos habla de un tema muy profundo de algo desconocido ¿por qué? porque el Reino de Dios para las personas del tiempo de Jesús era algo desconocido ellos no tenían el conocimiento del Reino de Dios y también para nosotros muchas veces hasta usamos este término el Reino de Dios pero no sabemos bien qué significa y seguro que estas parábolas que vamos a meditar ahora en estos días en estos domingos pueden ayudarnos mucho en la comprensión de este esquema para poder entender y hacer presente el Reino de Dios en nuestra vida ¿por qué? porque es un tema preferido de Jesús podemos decir que es un tema especial por el cual Jesús vino al mundo asumió la condición humana vivió todo lo que vivió entregó su vida en la cruz y con esto hizo presente el Reino de Dios predicó, enseñó y vivió el Reino de Dios aquí en la tierra y esto queridos hermanos y hermanas es lo que nosotros también debemos hacer pero estas dos parábolas de hoy hacen una comparación muy importante sobre el Reino de Dios el primer punto que debemos tener presente de esta lectura del Evangelio de esta parábola es que el Reino de Dios es algo escondido muchas veces no está muchas veces es visible como nosotros esperamos o pensamos y así como decía la primera parábola sin que el hombre sepa esta semilla crece germina y crece y da fruto tenemos que pensar también queridos hermanos y hermanas como el Reino de Dios va creciendo muchas veces sin que nosotros nos demos cuenta con aquellas pequeñas cosas que nosotros hacemos con aquellas pequeñas cosas que cada cristiano puede hacer el Reino de Dios va creciendo mismo cuando algunos no hacen o hacen al contrario de lo que debían hacer el Reino de Dios va creciendo va creciendo en la Iglesia y va creciendo también en nosotros por eso tenemos que reflexionar en este día en estas dimensiones en la dimensión de la Iglesia en una dimensión eclesiológica pero también en una dimensión espiritual y personal ¿cómo yo puedo hacer con que la semilla del Reino de Dios pueda crecer? ¿cómo yo puedo hacer con que esta pequeña semilla del Reino de Dios que está en mi corazón por medio del sacramento del bautismo pueda llegar a ser este gran arbusto como decía la segunda parábola donde los pájaros del cielo puedan venir a anidarse a su sombra o sea ¿cómo yo puedo hacer con que con mis pequeñas obras yo pueda hacer el bien yo pueda llevar Dios a las personas? ¿cómo yo puedo hacer como Iglesia como comunidad cristiana para que el Reino de Dios pueda extenderse por toda la tierra? y cuando hacemos esto cuando vivimos esto vamos entendiendo mejor lo que es el Reino de Dios podemos decir que el Reino de Dios es la presencia esta presencia actuante de la Iglesia y de cada uno de los cristianos en el mundo en la sociedad el Reino de Dios es este camino de conversión que cada uno de nosotros tenemos que hacer y también como Iglesia debemos hacer para hacer presente cada día esta fuerza de Dios presente en el mundo con otras palabras podemos decir queridos hermanos y hermanas que el Reino de Dios es la transformación es la conversión que debemos hacer y que debemos dar testimonianza todos los días muchas veces somos conscientes de esto muchas veces no somos conscientes muchas veces hacemos grandes cosas damos grandes pasos en este camino de conversión y otras veces volvemos un poquitito atrás pero lo importante es siempre estar dispuesto a seguir este camino lo importante es estar dispuesto a escuchar lo que nos dice Jesús porque Él también nos habla como habló a sus discípulos y estar dispuestos a caminar detrás de sus huellas a hacer lo mismo que hicieron sus discípulos y no podemos olvidarnos de que tenemos siempre este alimento de la palabra y de la Eucaristía que nos dan fuerza para continuar esta misión y también al recibir la Eucaristía al comulgar al recibir el cuerpo y el sangre de Cristo seguro que también nosotros ya disfrutamos aquí en la tierra de esta totalidad de la plenitud del reino de Dios claro que con nuestras limitaciones con nuestras imperfecciones porque aquí es así pero podemos ya contemplar y disfrutar en pequeñas dimensiones de la plenitud del reino de Dios que se hace presente en la Eucaristía y que en su plenitud se hace presente en el cielo que alimentados por el pan de la palabra y por el pan de la Eucaristía podamos dar continuidad a este proceso de construcción del reino de Dios aquí en la tierra en nuestra iglesia y en cada uno de nosotros